El aborto es un crimen, el aborto es un crimen, no debería, no debería estar en debate esto, la verdad es que el mundo está al revés. Es la muerte de un ser inocente, un ser humano inocente, vivo, y le quitan su vida, y a eso le llaman derecho, un derecho humano, matar a un ser humano inocente que no se puede defender, no, ni es derecho ni es humano matar a un ser humano inocente. Muy mal, muy mal, muy mal. La vida no es un accidente, la vida es sagrada, es un regalo de Dios. Nadie está de más, nadie sobra, Dios no se equivoca. Vamos a rezar por todas las mamás que están embarazadas y que en este momento están pensando en el aborto como su única salida. Vamos a rezar por ellas para que abracen la vida, para que abracen la vida. Y también quiero rezar por toda la gente valiente que defiende la vida en México y en el mundo entero. Un político, un gobierno que no es capaz, que no es su prioridad, defender la vida de los bebés, de los más pequeñitos de su país. ¿A quién piensa? ¿A quién piensa entonces defender? Repito, si un gobierno no es capaz de defender a los más pequeños de su país, que son los bebés que se encuentran dentro del vientre de su madre, entonces ¿a quién piensan defender? México se gesta en los vientres de sus madres, que viva México y no que muera. Que viva, que viva ¿quién? México, todos, nadie está de más, nadie sobra, todos suman, nadie resta. ¿Quiénes somos los que ya nacimos para decir quién nace, quién no nace? ¿Qué conveniente ya naciste? Ahora sí, apuntar. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, como si fueras Dios. Dios, que es soberbia la tuya, que es soberbia la tuya, que Dios te perdone. Y que Dios nos dé la gracia de seguir reconociendo la vida humana, la vida humana como un regalo de Dios, sagrada. Que nos siga dando la gracia a Dios para defender la vida con nuestra propia vida. Y que le dé la gracia a los que promueven el aborto, para que se arrepientan de tanto mal que hacen. Y que viva Cristo Rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!